Está bien la hueva esta. Que me matan, me matan. Juan. Me ha bugueado, me ha bugueado. ¿Qué te estás...? ¿Machaste? Ese te voy a matar yo con la espada. Ese me ha bugueado, tío. No me podía mover. Te lo he dicho, tío. Te voy a matar yo con la espada. Es que si cojo tus casas no me voy a poder yo mover. Voy a coger lo más importante. Tienes un plano de lanza verde. Si dejo un pteanodón en la puerta, pasará agua. Deja lo de los que menos valga. Red Bull, por ejemplo. O uno de nivel bajo. Es flecha en la zona. Es que no hay más flecha en la zona. Ya, pero hasta que llegue a Tati. Tengo yo aquí tu traje de bugue. Ya. Ya, pero yo me voy a morir. El que que llegue. Ya, pero si no... Yo le estaba dando con la espada. Pero en cuanto te cruzaras por el medio... ¿Qué tenía en el inventario? De todo. La amarilla. Un pico morado. ¿Qué ha pasado? Me quedo con todo. Lo que pasa es que llevo mucho pez. Me quedo con todo. Me quedo con todo. Lo que pasa es que llevo mucho pez. El metal lo tiro. La obsidiana... Me quedo con el Juan que me has matado. Si me hubiese matado, que le van dos. Si, ya no las digo. Ya está. Ya me pongo. Me quedo con la boca. Es que te diga. Bueno. Voy a seguir yo solo. No voy a poner yo tu lanza. Porque parece que la lanza llega más lejos que lanzado. Me quedo con la boleta. Me quedo con la boleta. Me quedo con la boleta. No voy a poner. No voy a poner. No voy a poner. Estoy llegando. Algo amarillo. Es por aquí. Me salen pilaña. Pum. Papá. Estoy avanzando yo solo. No. Pum. No lo veo. No lo veo. Sí. No lo veo. No lo veo. Gracias.